Bien, arrancamos Ya cubrimos los ejes más No todos los ejes Porque nos falta control Pero en esta clase vamos a cubrir Motion Planning Cuando digo Motion Planning voy a hablar casi Indistintamente de Path Planning y Trayectory Planning, que son cosas Sutilmente distintas Y vamos a ver esas diferencias que tienen Voy a hacer como ese término medio Análogo Entonces, ¿cómo llegamos acá? Siempre recapitulo un poquito Ya vimos localización, vimos mapeo Vimos Islam al mismo tiempo Sabemos tener un mapa y localizarnos Y ahora queremos que Rodot pueda Llegar a un lugar Esperado, a un objetivo Ir, abrir la puerta Entonces tiene que planear Cómo ir a ese lugar Y eso es lo que vamos a cubrir ahora Y vamos a ver los métodos Más importantes De Motion Planning Bien A ver, no puedo pasar de slide Bueno, es nada Material para esta slide En su momento El año pasado vi todo este contenido Que básicamente Seguí un poco el curso de City Planning Pero esta vez me basé más Las slides están más basadas En las clases de Wolfram Ludler En general, escuché varios videos Que tienen que ver con esas clases Y también saqué un poco De una ESI que dio Martín Zafka Que es de la Universidad de República Checa Que dio una ESI en el 2015 Que yo presencié Y dio justamente Todo el Motion Planning Y la saqué de ahí Así que saqué Material de ahí Este Bien Entonces ¿Qué es Motion Planning? Bueno Platón En realidad En el 91 Básicamente necesitamos Por definición Que un robot Pueda cumplir Una tarea Moviéndose en el mundo real Y cuáles son los objetivos Que es el Motion Planning Generar trayectorias sin colisiones Eso es lo que tenemos que lograr Generar una trayectoria Que el robot vaya De un punto A De un punto B Sin colisionarse Con los objetos Que están presentes dentro Y el robot debe llegar A la habitación Al destino Lo más rápido posible Es lo deseable Lo ponemos con esos dos objetivos Calcular el camino óptimo O sea Cuáles son los desafíos Del Motion Planning De lanzar una trayectoria De un punto A Un punto B Calcular el camino óptimo Considerando potenciales Incertidumbres De las acciones O sea que justamente Necesitamos un control Donde tenemos incertidumbre No necesariamente El robot va a hacer Lo que nosotros querramos Pero tenemos que considerar Es el incentivo Que lo vamos a tener Al accionar También por ejemplo Con la rueda de FIS Con el camino óptimo Y después Otro de los desafíos Que hay Es generar rápidamente Acciones en el caso De objetos imprevistos O sea objetos dinámicos Que podamos Poder eludirlos Eludirlos ¿Está bien? Entonces Vamos a tener Algunos desafíos Que hay en muchos Bien Bien La arquitectura clásica De planeamiento Básicamente Ya asumimos Que tenemos un mapa Y tenemos La localización resuelta O sea Ya tenemos un slam Andando Supongamos Entonces nos dan un mapa Nos dan la localización Que es una figura acá Bueno Pero nos dan También tenemos un sensor En el caso Un LIDAR 2D Un mapa Un LIDAR 2D Construir Imaginar Un sistema Y vamos a planear Y generalmente El plan Se hace A una baja frecuencia ¿Está bien? Nos vamos a planear Todo el tiempo Por cada información De sensor que tengamos Porque sería Custosísimo Entonces Realmente va a funcionar A una baja frecuencia Y generalmente Vamos a alcanzar Vamos a planear A un subgo ¿Está bien? A un objetivo Capaz no al objetivo final Sino que es un objetivo Que nos lleve a ese objetivo Va a tener como objetivos Intermedios Que vamos a poner Que se llaman Boy points Que nos van a poner Que ir llegando Y mientras vamos A ir navegando Por ese camino Siempre vamos a Tener que ir Lo que queremos Que ande A alta frecuencia Es que no nos subimos Con nada Porque nos parece Un objeto de golpe Y tenemos que replanear Rápidamente ¿Está bien? Pero eso que nos planeamos Replaneamos rápidamente Solamente va a ser Para la agresión De los tacos En ese momento Y no para Cambiar el capa De nuestro camino Completo Hasta el final Porque puede ser muy costoso Intencionalmente Porque si estamos En un mapa Muy grande Por ejemplo ¿Está bien? Y luego Y esta información La vamos a dar Vamos a dar Los controles En el movimiento ¿Está bien? Comando de control Para después Educando El control A corto plazo Y así llegar A su objetivo Final ¿Está bien? Entonces siempre Vamos a distinguir Entre este Evasión de obstáculos Que es Controla Planning a corto plazo Mejor dicho Y planning a largo plazo Con las dos categorías Y lo importante Siempre es decir Lo mismo Es que Este anda A alta frecuencia Y este bajo Bien Acá Al nivel De símbolos Que es una arquitectura Clásica También vas Alejándonos un poco Siempre vamos a ponerle Sosmas acciones Al robot Se llama Mission Planning Por ejemplo Abrir la puerta ¿Está bien? O transitar por tal lugar Por tal pasillo Pero no he leído El cómo Sino que El punto El pago Y luego Ese Mission Planning Se llama Después llega a la etapa De Motion Planning ¿Eh? Esto es lo que vamos a estar Haciendo y queremos Motion Planning Que básicamente Tenemos Bueno Lo que les dije A nivel geométrico Se trabaja a nivel geométrico O sea Ya consigue La estructura Digamos Del lugar Prócticamente Y tenemos Un punto A A un punto B El objetivo Que viene llegar ¿Está bien? En información Es activa Donde Tiene en cuenta Por ejemplo El modelo Del robot Y el Del espacio Que está transitar Cuando lo trabaja El robot Bueno Este es el problema Que queremos resolver Y lo resolvamos Con más planificaciones ¿Vale? Fíjense acá Que esto está Como son líneas rectas Y básicamente Es como que No tiene en cuenta ¿Cómo el robot Va a transitar Ese camino? ¿Cuál es el sistema De locomoción Del robot? ¿Está bien? Si el robot Realmente lo puede hacer A ese camino Va a tener un robot Que no puede Exactamente Hacer este ángulo Recto Que hay acá No se va a tener Una curvita Como se La locomoción ¿Entiendes? Entonces Ahí Ese path Que creamos acá Este path Se lo alimentamos Al método De trayecto digital Que básicamente Tiene en cuenta El sistema De locomoción ¿Está bien? Entonces fíjense Como está Estar mucho más Suave Y es algo Que el robot Podría Hacer en este cárcel ¿Entiendes? Siempre El robot No agonómico Que no se puede mover Para la considerada Tiene restricciones Esto nos va a dar Una clase historia Y ahí aparece Lo que vamos a dar En la siguiente clase De teoría Que es a nivel físico ¿Está bien? Donde ya Controla el robot El robot Controla ¿Está bien? Y acá Ya empezamos Que es capaz De leer un control Y no hace Lo que nosotros Quisiéramos que hagan Tendrían que volver A decir Bueno ¿A dónde llegaste? ¿A qué lugar Del path Llegaste? Bueno A este Entonces debemos Empezar a tener Este tipo de cosas ¿Está bien? Empezamos a tener Con los controles Del robot Los motores Y también Tenemos en cuenta Los asesores ¿A dónde llegamos En el mapa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces Los algoritmos Acá Entonces Motion Planning Es parte del Mission Planning Los algoritmos Off Planning Se convierten En planificaciones Online No me queda claro No me queda claro Es aparte Que es eso Que es lo mismo Offline Si no me da Resilas que no Online No sé De line En el path De año De trayectoring No vamos a hablar No sé Porque quise Porque lo que dice Un planning Es como que lo Es como una fracción Muy grande De la subida De acá Pero no sé Por qué dice Offline No me queda No es orgullo De esta parte No damos Casi Bueno Esta es una slide Que la estuve armando hoy Y no llegué Hice un curso De apagado De incendio Así que no vamos a ver Dynamic Window Approach Capaz que si llegamos En las próximas veces Los llego a agregar Si los volvemos Pero no llegué Esta slide No llegué Es un método De planeamiento De trayectores ¿Está bien? Pero no No llegar más Así que nada Tengo que ir Para completar con slide Y demás Me falta Vamos a ver Los métodos Voy a dar otros métodos Este no Este queda como tarea Como tarea mía Está bien Y hay un par más De slides Que están Ahí en el Provo J Bueno ¿Cómo vamos a fundar El problema De Mushom Planning? El problema De Mushom Planning Se puede declarar De la siguiente manera Dado una pose inicial La robot De un punto A Se pedido De un punto B Una pose final A donde el objetivo Que queremos llegar Y una descripción Geométrica De la robot O sea ¿Qué forma Tiene nuestro robot? Y una representación Geométrica Del entorno ¿Está bien? Tenemos la información De qué pinta Tiene el entorno ¿Está bien? Un mapa Por ejemplo ¿Está bien? Entonces Se traduce Encontrar un camino Que conduzca El robot Gradualmente Desde el punto de inicio Tiene que ser Para la otra Gradualmente Va a ser como Eso es Subgoal Gradualmente Desde el punto de inicio Al punto final Sin tocar Lo que dijimos antes Siempre es muy importante En todo esto Que va a ir la obstáctica ¿Qué camino? Que planeo Pero Que pasa por arriba Del octavo El espacio ¿Qué es el espacio De configuración? Buscamos definir El espacio de configuración Aunque el problema De muy joven Que es el espacio En el mundo regular Vive en otro espacio El espacio de configuraciones Lo anotaremos Con la letra C Se consiga Y una configuración De un robot Q Vamos a llamarlo Q Es una especificación De las posiciones De todos los puntos Del robot En relación A un sistema Que ordenada FISCO ¿Está bien? O sea Va a ser En el espacio de configuraciones De todas las posibles Estados Que puede tener el robot ¿Está bien? ¿Está bien? Por lo general La configuración Se expresa En un vector De posiciones Y orientación En la posibilidad ¿Está bien? Entonces Nuestro espacio de configuración Son todas las poses Que puede tomar Nuestro robot En el mundo Bien Hay dos tipos De regiones En el espacio de configuración Las libres Y las ocupadas Que tengan obstáculos El robot Por ejemplo No va a poder Un robot terrestre Pasar por la silla ¿Está bien? La silla Es un obstáculo Entonces Donde está En la silla Es una región Ocupada Sea W VRM El workspace Lo vamos a llamar Workspace Para un mundo 2D Sería así Estaba en R2 Sería todo R2 O Pertenece al workspace Es el conjunto De obstáculos Que vamos a tener Vamos a decir O Como el conjunto De obstáculos Que tenemos En nuestro workspace ¿Verdad? Un robot Un robot Que tiene Un robot Vamos a llamar Robot A Que tiene Es la configuración Q Que es la pose del robot ¿Está bien? Sí Se debe decir La configuración Q De que es el espacio de configuración Encuentra La cantidad de poses Que puede tener el robot La configuración del robot Especifica completamente La pose del robot En el mundo ¿Está bien? Incluyendo la especificación De todos los grados De libertad Por ejemplo Un robot Con un cuerpo rígido En el plano De el espacio de configuración Es TQ Tita Piense que está En todas las poses Que puede tener el robot Digamos Para cualquier TQ Yerr 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 Nada Gracias Y es como ciertos lugares De R2 Que no puede transitar Son regiones Es una forma simbólica De contar Pero es un mapping De las configuraciones del robot A A de Workspace Sí Porque si Pero Q es una pose de robot No, si Q es la pose de robot Y es el espacio de configuración Pertenece al espacio de configuración Por eso, ¿ya qué hacen? A es como la No había, digamos, el espacio de configuración El espacio de Workspace Sí, lo que pasa es que A Tiene en cuenta La pose de robot A tiene como la geometría del robot O sea, el tamaño Entonces Vos tenés que hacer que A con esto Nunca interfiera Es como que te da el área Y más que te da el robot ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos Las configuraciones libres Son todas las configuraciones Todos los Q El espacio de configuración Tal que El robot Nunca Toca un objeto El robot ¿Está bien? Y después Las configuraciones obstáculos Son todas las configuraciones Menos El complemento Y definimos Ahora Porque vamos a hablar De esto mucho UI Configuración inicial Y Q Goal Busque La configuración Goal Entonces vamos a ir De una pose De una configuración A otra configuración La pose robot Configuración inicial Que va a ser la pose inicial A la pose Bien Bien Ejemplos De espacio de configuración Ahora Por esto Ah, yo estaba Esto es como la base De un brazo La base de un brazo Y él tiene como Es un brazo robótico Que tiene con dos Dos puntas ¿Está bien? Y tiene choquíes ¿Verdad? Entonces En fin Tienes que está mal La slide Eso sí no Lo tiene Porque está mal Empieza acá Y termina acá Dice Tenemos barrera de acá ¿Verdad? En vez de hacer Con un robot móvil Lo estamos haciendo Con un brazo Robótico Esto es El espacio Digamos El workspace El W El XI El R12 Acá Este es El espacio De configuración Que estamos A ver Pero este sería Como el C ¿Está bien? Y es Dos Como las posibles Poses Que puede tomar El brazo ¿Está bien? Ahí No tiene Las posibles Poses El robot Debería Por todas Las configuraciones ¿Está bien? Y lo que está En negrita Lo que está en negro Son las poses Que el robot No puede Alcanzar No puede tener Porque Colisiona Con un obstáculo ¿Ok? ¿Está bien? No, es eso Bien Camino Versus trayectoria Vamos a ver Esa gran diferencia ¿Por qué no son lo mismo? El path Que es el camino Es un mapeo continuo En el espacio De configuración En el C-Space Cuando hacemos C-Space Es el espacio De configuración Tal que Tau Tau Va de 0 a 1 Toma Con 0 a 1 En entrada Y te devuelve Una celda Libre Con Tau En 0 Estamos en la posición Inicial Y con Tau En 1 Nos da La configuración final Solo hay Consideraciones Geométricas Fíjense que acá Esto es muy importante El path El path Es de la frase Muy importante Solo hay Consideraciones Geométricas No sabemos Cómo se mueve El robo Dice Bien Sigue grabando Perdón Sigamos Entonces La trayectoria Es un camino Con una precisación Explícita Del movimiento Del robot Ejemplo Acompañada Por una descripción De las leyes Del movimiento Del robot Tenemos gama Y dado 0 a 1 Me devuelve Uf Uf Donde U Es el espacio De acciones Del robot Del Los manos Del control Que incluye La dinámica Del robot O sea Son los lugares Posibles ¿Digo bien? Que puede Comer el robot ¿Está bien? O sea A ver El espacio De acciones Posibles Que puede Tener el robot ¿Tiene en cuenta? Lo importante es Que tiene en cuenta La dinámica Del robot Que el robot Puede hacer Ese movimiento Eso es importante ¿Está bien? Si yo por ejemplo Le hago un ejemplo Con tres Yo le digo Movete Con un tipo auto El camino Que me dio El path Me dice Que tengo que ir Por acá Para el costado Yo estoy mirando Para aquel lado El carline No puede Moverse Para el costado Tendría que hacer Algo así La vuelta Y se respila Tiene que hacer Ese camino ¿Está bien? Entonces El path No tiene en cuenta El sistema De locomoción Del robot Y este si tiene en cuenta La dinámica Del robot ¿Cómo se puede mover? La evidencia De la gran diferencia Eh Bien Bien Dice El problema de planeamiento Consiste en determinar La función tau O sea La idea Es encontrar tau Recuerden Fíjense que tau Es una función continua Que va Por todo el espacio De combinaciones Donde empieza en cero ¿Está bien? Y recuerdo Bueno, todo esto Y termina en uno Es una función continua ¿Está bien? Donde en uno es el gol Y en cero es el inicio Y todo lo que pasa en el medio Es justamente Todo lo que yo quiera Siempre me tiene que dar Todos los números De acá Intermedio Digamos todos Quieren ser siempre Por casillas libres Por eso me devuelve Estado Tiene que estar dentro De un espacio Libre ¿Está bien? Bien Eso Bien Y acá Más nada más Bien Problema de motion planning Mucho Teniendo Lo siguiente La dinámica De un sistema Con estado X O sea Con estado X Y con mandos de control ¿Está bien? La derivada De estado Respecto al tiempo Es Estada por F X U Un conjunto De obstáculos O Recuerden que O Pertenece Al workspace Y un conjunto De objetivos ¿Está bien? Yo quiero ir Al menos un objetivo Algún goal Porque quiero ir Puedo tener mucho goal Y los objetivos Pertenecen Al workspace Por supuesto El problema De motion planning Consiste en encontrar El comando Del control U Tal que Fíjense El estado En el instante A tiempo T No pertenece A los obstáculos O sea El estado del robot No pertenece A los obstáculos Para todos T Positivos Tiempo Tiempo Y XT El estado A ver Ayúdenme El tiempo T El robot Pertenece A las configuraciones Go Objetivos Para cualquier Definito ¿No? Para T Para algún Definito O sea Yo Eventualmente Tengo que poder Llegar a Al goal Básicamente Que me está Entendiendo Esa Frase Eventualmente O sea O si no No va a dar Tal seguridad De control Que me permite Sublar Bien También Estamos movidas Enmasadas Acá Faltamos Por espacio Porque Yo lo voy a dar Bien Entonces Voy a tener El tiempo T0 Y el tiempo final Que este sería El tiempo T0 Donde yo No estaba De parte del robot Y el tiempo final Donde yo Donde yo espero Que el robot Llegue Al goal ¿Verdad? Cierto tiempo finito Yo tengo que llegar Al goal Que es tiempo Tf Entonces Para todo I Patenece De tercero y uno Fíjense Entre los estados Posibles La configuración Del robot En el tiempo T Es igual a Tau A Tau Y Eso es lo mismo Que el Tau Por ese Tau Y uno Y donde va El camino De una pose ¿Verdad? Una pose Del robot En una En una Construcción Libre Octánea Donde El robot Puede estar ahí ¿Está bien? Bien Básicamente Tenemos Eventualmente Tenemos que llegar En un tiempo Al goal Y que más ¿Cómo? ¿Ok? Bueno Básicamente Estamos teniendo En cuenta Acá Fíjense Cómo evoluciona El estado De nuestro De nuestro Robot A través del tiempo Que está dado Por esta asunción ¿Verdad? Depende del estado Y del Contrario Que tenga el robot Bien Se puede agregar Requisimientos Adicionales Como Solizado El camino O sea Que tan suave O sea Capaz El robot Puede hacer Cierta 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 Trajectoria ¿Está bien? Pero capaz Que por algún motivo Por timas de gasto De energía O por estabilidad Del robot Diferentes Criterios Que nosotros Querramos Que Nos tengamos Que contemplar Al momento De hacer Motion Planning ¿Verdad? Tenemos que garantizar Que el robot Nunca Siempre se va a mantener De derecha La espalda Del robot Exacto Entonces No vamos a hacer Cualquier Motion ¿Verdad? Es un criterio Más que tenemos Que meter En nuestro Motion Planning Por ejemplo Recepciones Genodinámicas Conseguro Fuerta Recepción Criterio De optimalidad O sea ¿Qué preferimos? Que se haga El camino Más corto O el camino Más rápido No necesariamente Se haga lo mismo Acá puse La realidad Genodinámica La planificación Genodinámica Se refiere A la tarea De conducir Un robot Desde un estado Inicial Hasta un estado Objetivo Mientras que Se va del obstáculo Y se obedece A las restricciones Cinemáticas Y dinámicas Que le vamos a hacer Siempre Que la suma De restricciones Cinemáticas Y dinámicas Se llama Genodinámica Que eviten La relación De los controles Del robot Y sus movimientos Bien Bien Ahora vamos a ver Ejemplos concretos Y de Medios concretos Entonces Tenemos el robot Que empieza acá Y piénselo Como un disco El robot ¿Está bien? Como un disco Y este Es el objetivo Final Y no son obstáculos ¿Está bien? Todo esto En el espacio En realidad Está en cualquier tipo De espacio Pero estamos En dos de Este problema De motion planning En la representación Geométrica Y este es el problema De motion planning En la representación De CSP El espacio De concentración Que puede tener el robot El espacio De poses Que puede tener el robot Que ahí están Los obstáculos Que dijimos Que son las Compleaciones ocupadas Y las concentraciones Libres Siempre el robot Podría estar En una representación Libre ¿Sí? Entonces El robot Esta es la Administración inicial Por ejemplo El robot empieza En 0, 0 La representación 0 Y Dependiendo Si es el tamaño De un círculo En este caso No se va a decir De dos círculos O lo que sea Fíjense que el robot Nunca puede llegar acá A la esquina Esta ¿Está bien? Porque él mide Mide esto Al menos El rádico Este círculo Cuando lo expliquemos acá El centro De este robot Que va a ser Este puntito El centróide Nunca lo Esa configuración Que es la pose El robot Imagínense que El centro del robot Nunca lo vamos a poder llegar acá Porque el robot Tiene cierta dimensión Se va a chocar Entonces Esto que está en azul Son como los lugares Que son inalcanzables Para el robot ¿Está bien? No es un lugar Que el robot Puede alcanzar Se forma Digamos El espacio Obstáculo Va a colisionar Contra A Y va a estar Ahí Parada ¿Está bien? Eso es lo que habíamos Visto antes Que era El A Del Q Intersecciona Con un obstáculo Ahí Eso es lo que habíamos Bien Eso Y entonces Fíjense Que en este ejemplo El espacio De configuraciones Es obtenido Por medio De agrandados Estatos Por el disco U Con radio R Este tiene radio R No se puede Tiene letras Que no están En las figuras Y acá se llama Aplicando la suma De Minkowski Minkowski Que básicamente A los obstáculos Le sumas El tamaño Del robot Digamos Y esto es Donde X Pertenece Al obstáculo Y el Y Pertenece Al robot ¿Qué es esto? La expansión Con Sí La expansión Es que Sí La unión Sí 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 ¿Cómo se llama eso? Se llama Unión La unión No La unión ¿Qué es la expansión? Ah La expansión La expansión La expansión La expansión La expansión La expansión Voy por la expansión Bien Ejemplo De espacio De Con presión De obstáculos Para un robot Con rotación O sea Que un robot Puede Rotarse Recién Fíjense Que tenemos Un círculo Que no nos importa Lo que tiene Orientación El robot También Para circulados Pero acá Si tenemos en cuenta La orientación Del robot Queremos saber Para dónde está mirando O sea No nos importa Para dónde está mirando Ahora van a tener Imagínense Este colito ¿Está bien? Entonces ahora La pinta Que va a tener Es donde yo puedo Meter todas Las posibles Configuraciones De este Triangulito No es allá Pero lo tengo Entonces Primero Primero Va a tener Esta forma Y va a ver Todas las posibles Orientaciones Que tuvo el robot Por cada uno Vamos a tener Que hacer Este plano Que hicimos antes ¿Verdad? Eso Si tiene forma De emergencia De ese triangulito ¿Está bien? Entonces Lo que nos quiere decir Esto es que Un simple Obstáculo Imagínense Este es un obstáculo Lo marroncito Es Lo marroncito Es el obstáculo En 2D Y justamente Un ciclo de obstáculo En 2D Tiene un complicado Espacio de configuraciones De obstáculos Hay un montón De formas De ese espacio De configuraciones Existe un algoritmo De terminístico Pero requiere Tiempo exponencial O sea Calcular esto Con estos planitos Con las posibles De configuraciones Requiere tiempo exponencial En el número De dimensiones De c De espacio De generación Una representación Explícita De El espacio De organizaciones Libres Es Constacionalmente Intratada ¿Está bien? Bien Bien ¿Cómo podemos Mediar una Representación Continua Del C-Space Debemos representar El espacio De configuraciones De donde puede El robot Estar ¿Verdad? Bueno Nosotros debemos Planear Un planeamiento De un movimiento En el espacio De configuraciones Libres Entonces Lo que vamos a hacer Agarrar la representación Continua Del C-Space Y la vamos a Desperitizar Para hacer la idea ¿Y cómo la vamos A desperitizar? Procesamiento De eventos Geométicos Ah Perdón Ahora vamos a ver Todos estos métodos De cómo se desperitizan ¿Está bien? Siempre va a tener Una representación Continua Del C-Space Y lo que vamos a hacer Es siempre Es desperitizarla Y vamos a ver Dicentes métodos Que nos permiten Desperitizar Ahora lo vamos a ver Está bien Procesamiento De eventos Geométricos Random Design Roadmaps Cell De Composition Y Potential De Firm Y luego Una vez que La desperiticemos Al espacio De configuraciones Continuo ¿Está bien? No es que la desperiticemos Lo que vamos a hacer Es aplicar técnicas De búsqueda De detrás ¿Está bien? Vamos a hacer Brief Bread Bread First Search Bread Bread First Search Que es búsqueda Lo ancho ¿Verdad? Búsqueda de la gente Y algoritmo de estrella ¿Está bien? Vamos a ver eso Hay más Pero no vamos a ver todo Es lo que vamos a cubrir En plan Bien Algoritmo clásico De planeamiento De caminos Entonces Nosotros lo dijimos En la slide anterior Dije vamos a ver Métodos De este estilo Random Sample Roadmap Y en esa categoría Entran Eso Métodos basados en Roadmap Crear un grafo De conectividad De espacios libres O sea vamos a crear un grafo Vamos a tener un espacio libre ¿Está bien? Vamos a tener un espacio libre Y vamos a hacer Una especie de grafo De conectividad Que nos va como A discretizar Ese espacio libre De alguna manera ¿Está bien? Y hay técnicas Para hacer eso Y las técnicas son Muy populares Reconocidas Visibilidades Grafo de visibilidad Telecomposition Eso está también Bueno Y diagrama de buronoí ¿Está bien? Y también vamos a ver Los métodos Basados en Potential Field Ah dije mal Antes Pero Siempre vamos a trabajar Con este De representar El espacio vacío Con Con Grafos Pero La forma de que Utilizarlo Va a ser Con todo el foge Sigamos Y después Lo que es Random Randomize Pass Function Planning Approach O sea Vamos a ver Enfoques Que son Que tienen un enfoque Aleatorio Digamos De cómo generar Este camino O movimiento Ahí estos Métodos son para Generar Regulación de camino O creamiento de un movimiento De manera Aleatoria Y ahí En esa categoría Entran Los PRM Los Spansy Space Tree Los Ratedly Exploring Random Tree Los RRT Que son muy populares Que estos Este tipo Permite Tener en cuenta La cinemática Y la dinámica De rock Y Los RRT Estrella Que son una evolución De los De los Anteriores De RRT Bien Entonces vamos a ver Las funciones De que significará Cómo podemos Discretizar El espacio Contiguo Con esa técnica ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos Vamos a preguntar Primero El cinemática Imagínense Que tenemos Este problema El punto A El punto B Que debemos ir Estar acá Con todo el obstáculo En el medio Y queremos encontrar El camino Más corto El camino Más corto Entre estos dos puntos Si usamos La técnica De visibility Graph Lo que vamos a hacer Es Agarrar Desde el punto Este inicial Vamos a ir A todas las esquinas Que veamos De los objetos Por ejemplo Todas las que se vean Si es esta rayita Va de acá A esta puntita De acá A esta puntita Espero que sea observable De todas las esquinas De objetos Que se vean Hacemos una línea Esas son las líneas rojas ¿Está bien? ¿Está bien? Esta va de acá De acá Y de acá De acá Y de acá Lo mismo Hacemos para el Google Todos los lugares Todas las esquinas Que son visibles Para el Google Es un método Entonces De acá 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 De todo lo que ve De acá De acá Entonces Hay toda la línea roja Y las líneas azules Son las líneas Lo mismo Pero no desde El inicio No es sino que De cualquier punta Del objeto De ese objeto De esta puntita Todas las puntitas Que hay Esta 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 De demás objetos ¿Está bien? Entonces Vamos yendo De esquina A esquina Y nos queda Todo este Gran grafo Que básicamente Va De cualquier Corner De un objeto A cualquier otro Corner Que sea observable Que sea Directamente Alcanzable Bien Línea rellana Bien Y después Lo único que hacemos Nos queda un grafo Aplicamos DICE En ese grafo ¿Está bien? Cada Esquina de un objeto Va a ser un nodo Y los nodos Aparte Agregamos Los nodos Principio y final Y el único que vamos a hacer Es que tenemos un grafo Conectado Con caminos Y Nos va a dar El camino Mínimo Para llegar A ese Al final ¿Está bien? Entonces vamos Por ejemplo Precio inicial Acá esta puntita De esta puntita Vamos a esta Vamos a hacer Después de ahí Después de esta Después de esta Y bueno Ese camino mismo Eh Construcción De Biscite graph Es Todos los elementos Acá explico Lo que vamos a decir Lo que pasa Es que Es un constructo Putacional Cuidado Todos los elementos Entre n Vértices Del mapa O sea Si nuestro mapa Es enorme Hacer este Biscite graph Es fastosísimo Eh O sea Dependrá en cuenta De la fuente En ambos Digamos Eh Y acá Hay que utilizar Nubles Árboles de rotación Es como la solución Para un conjunto De segmentos Lo hace Eh O sea Una mejor Eh Árboles de Árboles de rotación Ya no sé Quiero comentarles Acá Fíjense que acá No estamos hablando De objetos que tengan Todos Con cuadrados Si ven en algo circular No sé Como lo Habría que ver Como lo considera ¿Está bien? No lo contemos Capaz Hay formas Que pueden Como Lidar con eso Eh A ver si tengo Algunas notas Al respecto No Bien El roadmap Es un diagrama De boronóis Ahora Esa es otra Otra Antena Visibility graph Ahora es Boronóis Diagrama El diagrama De boronóis Básicamente Eh Maximiza el espacio libre Entre los tácticos ¿Está bien? Antes Nosotros Estamos obligados Este Este De alguna manera Encontramos El camino óptimo Pasando por los espacios libres Pero Básicamente Lo dice ir Contra los objetos Básicamente Pregándole al objeto Gracias a Sergito ¿Verdad? Esa idea Acá Maximizamos el espacio libre Que hay entre los tácticos ¿Verdad? Esto es lo que va a hacer Este metro Entonces Las posiciones de inicio y meta Se realizan a la del abajo Entonces de nuevo Eh Imagínense Que tengo este Este Mapa De todos los obstáculos Y lo que hago Es justamente Encontrar El punto Los puntos Entre dos objetos ¿Cuál es el punto intermedio? Que está Aquí distante ¿No? Y entonces Voy armando Todos estos caminitos rojos Que son justo El punto Más distante A los dos objetos Que estén cerca Entonces Te armás Esto se llama Diagrama de 1-9 Es el diagrama de 1-9 Y lo único que después Por el siguiente Comienza el robot Y donde termina Conocés el mapa Ya tenés el diagrama de 1-9 Armado Y lo único que hay que hacer Después es conectarte Lo más cerquita Al diagrama de 1-9 Y recorrer El diagrama de 1-9 Siguiendo ese camino Para hacer Todas esas Esas configuraciones Están ¿Está bien? Entonces fíjense Que permite También lidiar fácilmente Con objetos Que no son Correctos El otro Tiene un cierto approach Puede decir que bueno Y pedir No sé Un cuadrado Lo pueden usar No sé No se me ocurre Se debe poder Y no sé cuál es la forma De Desaportar El 17 grafio Bueno Pero a veces Encontramos Un camino Dándole el Bueno El graph Bien Acá me falta El slide Y compara cosas Y demás Pero otro método Es el de Es el de Composition ¿Está bien? Este es otro método Para encontrar Para discretizar El espacio Libre Estamos discretizando Siempre lo estamos discretizando Como en nodos Fíjense Y estamos resolviendo Laces Fácil Ahí todo Bueno El otro Recomendamos Laces Y no Que ya más Se atentaban Las poses Correctas Que la llaman Ahora voy Con los races Las poses Ya son poses Bien Entonces Vamos a descomponer El espacio libre En partes Ahora ¿Está bien? Dos puntos Cualesquiera En una región Convexa Pueden estar Directamente conectados Por un segmento Lear un grazo De la clasencia Que representa La rentabilidad Del espacio libre Y encuentro El camino En el azul ¿Cómo sería? Definitivamente Esos son los pasos Básicamente Empiezo a tirar Líneas rectas En mi mapa Tengo mi mapa Y empiezo a tirar Líneas rectas Y lo único Que voy a hacer Es que Solamente voy a dibujar La línea Cuando toque Un vértice Dibujo la línea Y ahí Me quedo en el centroide De esa región Libre Luego hago lo mismo Tiro la línea Hasta el siguiente vértice El siguiente vértice Que voy barriendo Tiro la línea ¿Está bien? Sigo barriendo Y fíjense Que no continúo Porque me caja Me choca Con el obstáculo Acá Acá junto Bien Eso Sigue El siguiente vértice Este Y le doy para abajo ¿Verdad? Luego Este otro vértice Tiro así Y así sencillamente Y cada vez Me quedando Con los centroides De esas zonas Que voy a utilizar ¿Está bien? Entonces lo único Que después Tengo que hacer Es conectar las celdas Adjacentes También tengo Como todas estas celdas Y las conecto A las celdas Que son adjacentes ¿Cómo las conecto? Mirá Fíjense Puedo ir De acá ¿Por qué? Me pregunta Es por qué el punto Acá Se queda Con el medio Ahí está En este punto Entonces empiezo A dibujar Los puntos De frontera Cada línea Va a tener Dos celdas Que conecta Bueno ¿Dónde dibujo? Bueno En el medio Del segmento Lo voy a dibujar En el punto Donde voy a entrar De una celda A la otra Lo dibujo En el medio Este segmento ¿Está bien? Ahí lo dibujo En este segmento Lo dibujo en el medio Ese va a hacer Con el punto De entrada Y salida Del medio Y así lo hago Con cada una En este segmento El punto del medio Entonces me agarro Todos esos puntos Y los Y siempre conecto El punto del medio Con los que Son adyacentes Con las salidas Digamos ¿Está bien? Entonces llamarme Este grafo Tengo un grafo Que me recorre Todo el espacio Libre Y lo único Que después Si me aparece Imagínense Me apareció Este punto de inicio Y este punto de final Lo que hago Es acercarme Justamente Al punto más cercano Para acercarme El punto más cercano Y después Lo único que hago Es recorrer El El grafo ¿Está bien? Uno El punto final A este Y el punto de inicio A este El punto más cercano Y recorre El grafo ¿Está bien? Sí Si tu mapa Tuviera Mucho espacio libre Sería Alta El punto de inicio Si mi mapa Tuviese Mucho espacio libre ¿Por qué? Porque Y porque potencialmente Tendrías que ir Al medio Al medio Del espacio libre Para después A esta otra esquina O a otro punto Podrían estar Haciendo un montón De distancia Ah, sí Sí Si es enorme Si esto sería Si es enorme Porque yo Al poner este punto acá La estoy arruinando Te puedo alejar Un montón Este Si yo tengo que ir De acá a acá Y esto es una distancia Gigantesca Esto me va a alejar Bueno, pero son formas Son metodos Tienen su Bien Y acá está la idea De esto del Global Planner Local Planner Y lo comenté al inicio Se va a tener un Planeamiento local Y un Planeamiento global Planeamiento global En general Va a tener esta idea De No tengo en cuenta La locomoción Del robot Es muy costoso Hay formas Que se siente Pero En general Es muy costoso Traserte el camino Y lo va a tener Perfecto de entrada Entonces lo que Generalmente Global Planner Vamos a hacer De manera media rústica Realmente considerando Como si el robot Fue un punto ¿Está bien? No la dinámica Del robot Y el Local Planner Que es a corto plazo Si vamos a tener en cuenta La dinámica del robot ¿Está bien? Esa es la idea Es lo mismo que Podemos ver La clasificación Que es Path Planning Versus Projectory Planning Eh Path Planning No Path Planning Bueno Eh Son cosas distintas Porque El trajectory planning Vos Vos decís Con qué velocidad Quieres que el robot Llega a 100 puntos ¿Está bien? Pero Eh No necesariamente Sabes Cómo se mueve El robot ¿Está bien? Yo te digo Con qué velocidad Quiero que llegue ahí ¿Verdad? Pero no te estoy diciendo Cómo se mueve El robot ¿Está bien? Creo que digo bien No estoy Yo por cierto No estoy ¿Alguien para votar De planning Que sea experto en planning? Eh Dale No Y aparte Puedes decir Que es como Un Path Planning Generalmente Global Planning Va a ser un Path Planning No te lo decís Claro Yo te preguntaba Si era Como la misma Clasificación Entiendo la pregunta Para dejarme pensar A ver si estoy Contrando un contraje Buscándonos De gestos Donde se nos pase Que le puede decir Que es bien El global Puede no conocer Tu dinámica Pero sí Tu forma Tu volumen Sí Tu geometría Puede saber Por eso Hay mil que ver No No sé Creo que Parecen ser lo mismo Realmente cuando uno Dice lo que Alcana Conocer La dinámica Del objeto Del robot Y cuando el global No lo conoce La dinámica No la usás La dinámica Porque es muy costoso Para hacer Un gran Planamiento global Pero Y entonces Sería un Pathplaner Y un Trasectory Planner Sí Me ocurre Que la pancreatoría Está en el Planeamiento global Donde tenemos Un requisito De tiempos En qué tiempo Tengo que llegar A tal mundo Y esta es Trasectoria Porque No está a mí Claro Y Ok Pero ahí Si Trasectory Planner Pero no tuviste Encuentra la dinámica De la Sí Podría ser un caso Me parece que hay Como medio gris Acá Cuando es Bueno yo podría Prácticamente Hacer algo Costosísimo Donde considero La dinámica De la boca Y un punto Nada No soy un experto En plan Bueno Entonces Realmente Vamos a tener Un El global Planner Va a tener esta pinta Donde tendremos A consideración En dinámica De robot Y El local Planner Va a tener esta pinta Donde va a tener esta pinta Donde va a tener esta dinámica De robot Y otro método El Potential Enfield Que ya vimos Visibility graph Monorode graph Y Potential Enfield Básicamente Vamos a pensar A robots Como cargas Eléctricas Positivas O O negativas Entonces Todo lo que son Objetos Tienen cargas positivas La robot Tienen cargas positivas Pero el global Tienen cargas negativas Y el positivo Siempre quiere ir a lo negativo Y se repele Del positivo Que son los objetos Este es lo que se llama Campos potenciales Campos potenciales De esa lógica Debería pensar Entonces Le vemos como Bueno Yo voy a leer ¿Dice el global? ¿Y aquí dice? ¿Dice el global? Creo que tengo Tengo lupa ¿O no tengo lupa? Ah, por ejemplo Bueno No, esto A ver Ah, por ejemplo Obstáculo, ¿no? Sí Sí Bueno Sí, es eso La flecha es el final Básicamente El obstáculo Te repele ¿Está bien? Esto es medio raro La pared también, ¿no? No Se suma como Lo que te repele El objeto Con lo que te atrae El gold Te atrae el gold Y te repele el objeto Fíjense acá Si yo hago Un plan de trayectoria Con Poder Y el Phil Lo que va a hacer es Acercarme al gold Todo va a haber Como muchas flechas Llevándome al gold El mapa gigante El mapa global Me va a llevar todo el gold Pero en el objeto Cuando estés Desarcando el objeto Me va a empezar A rechazar ¿Entendés? Se empieza Como Esa es la idea Alguien Bien Y esto en 3D A ver Como Mirémoslo acá Este es el buen objeto Acá Estos son los potenciales Marcados en 3D El color Entonces Y en la altura Entonces cuando Me puedo quedar Como mínimo lo caro Me acerco acá Me lleva para ahí Y como que no puedo salir Como que La fuerza Me lleva siempre Aunque me eche el objeto Me atrae Puedo llegar A mi mínimo local Básicamente Bueno Este Lo saqué De otro libro El libro De Autónomos Robots El de No El otro no A ver si no lo dice Robots El primero Autónomos Robots El otro Autónomos Robotics Autónomos Robots El de 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 Donde Tenemos Un local Planner Que se llama Madunov Quiere decir Que es local Y la idea Crásicamente Va a tener Rodeado El obstáculo Para esquivarlo Cada obstáculo Que Encontrado Se rodea Completamente Una vez Antes de que Se ha dejado En el punto Más cercano De la meta No retorna Un camino Óptimo Funciona bien Con pequeños Obstáculos Complexos Fíjense Te dice El Planner F Te dice Ganá Para acá Y entonces Vos te vas A ir Muriendo Para acá Y hace Así Y detecta Este punto Que es El más Cercano Al otro Objetivo ¿Está bien? Y una vez Que llega Acá El planeamiento Va a recorrer Todo esto ¿Está bien Un objeto Me parece Que es El punto Más cercano Al otro Objetivo Sí El punto Más cercano Objetivo Por eso Pero Acá Es el objeto Más cercano ¿Verdad? Desde el punto Más cercano A la meta Tienes razón El punto Más cercano A la meta Siempre Voy acercando Al Google Tiro ¿Verdad? Entonces Lo que voy a Haciendo Es ir Arrodeando El obstáculo Completamente Lo tengo que arrodear El obstáculo Y está El obstáculo Que no se pasa Para ver El obstáculo El obstáculo Y ahora Solamente Voy Provear el obstáculo Siempre por el lado Izquierdo Derecho Dejar el obstáculo Si la variación Directa Entre inicio Y meta Se cruzan O sea Entre inicio Y meta Se cruza una línea Y si yo Voy a cruzar Esa línea Ya hay salto Acá ¿Está bien? Lo sigo ¿Eh? No hace falta Que recorra todo Bien Eh Eh Estos métodos De planeamiento Bien Bien Acá puse Un local Pathplan Que no es Un local Este es Un pathplan Donde Tampoco Tengo Información Dinámica De robots ¿Está bien? Pero es local No La respuesta Me parece que Alguna cosa Tiene que ver Cuando vos Haces pathplanning Y Tiene que ver Con Qué información Utilizás Y en cambio Con el local Planner Y global Tiene que ver Con qué Cercanía Tuyas Con Conceptos Y Lo que Termina siendo Es que vos Generalmente Usas pathplanning Para lograr Esa La respuesta Se ocurre Bien ¿Otos de acuerdo? Más o menos Bien Entonces Vamos a ver Para hacer un Local pathplanning Hay un método Que se llama Vector Phil Fissor Yo casi Me meto A hacer esto Antes de ser Ya Estaba Perdido Mi doctorado Y Casi me meto Por acá Estaría rápido Eh ¿Dónde está Acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Roger Roger Lancer Virtual De 350 grados Imagínense Que acá tenemos Lo que Los grados Lo que mide El procesor ¿Está bien? Y Nos dice El pdc ¿Dónde está? La extancia ¿Verdad? Ahí está Ya le tengo Objetos Eh Se entra La división De la función De menor De costo G Vamos a entrar A la función De menor De costo G Que es G es igual A A Target Direction O sea A dónde se Encuentra A ver Sué M Para dónde Se encuentra El go Más ¿Cómo está Orientada La rueda? ¿Me conectamos? ¿Qué es el Neopro Orientation? Porque vos tenés que O sea Se llama Víctor Filipe Yo tiro Rayos No me queda Lo más Correcto Posible Teste Tiene en cuenta La dirección Anterior O sea Vos querés minimizar La dirección Que tenés ¿Qué es Previdable? La dirección Que tenías El go Con respecto A vos El go ¿No? Ah Pues No me queda A ver Puedo La dirección La dirección La dirección La dirección No tenía Robot Con respecto Al go ¿Digo bien? Sí O En espacio Libre No sé Entonces Fíjense Veo un ejemplo El robot Carly Para ver ¿Por qué me decís Carly Si eso No tiene Que estar No lo dice Considere Las restricciones Del movimiento Sistemático De los robots Es necesaria La construcción De un mapa Lojana A ver Básicamente Yo voy a tener Como Acá el laser Me da un montón De distancia ¿Verdad? Me va a dar Un histograma ¿Cuál es el Google Sería el angulito De ese? No El angulito Es agua ¿Qué es el angulito? Es algo Que está No en la gráfica Lo puse mal yo Me parece Que es un cita Que no me queda claro Al Google De ese No sé ¿Pero que el Google Está para allá? Claro Perdón No recuerdo ¿Qué es el Google? No recuerdo A ver Como que vos tratás De ir al lugar Donde Más Más libre hay ¿Verdad? ¿Qué es el Google? ¿Qué es el Google? ¿He reído el Google? ¿Qué es el Google? ¿No? Se va a ver pero yo nunca voy a rotar para no, falta rojo bien creo que estoy a mano bien sampling based motion planning evita la representación explícita de los obstáculos en el C-SPEC bueno, vamos a representar los obstáculos de manera explícita se utiliza una función de caja negra para evaluar una configuración Q si tiene condiciones por ejemplo basadas en modelos climáticos y pruebas colisionales de esos modelos crea una representación distinta del espacio libre y las configuraciones en el espacio libre en el espacio de configuraciones libres se muestran aleatoriamente y se conectan a un roadmap así se llama probabilístico bien el lugar de una completa exactividad el lugar de una completa exactividad proporciona datos probabilísticos ay, ¿qué dice? en el tamaño de trayectores proporciona datos probabilísticos completitud o resolución en el tamaño de trayectores está copiado bueno algunos algoritmos probabilísticos completos con un número creciente de muestras encontrarían una solución admisible no sé ahí vamos a hacer el ejemplo o lo vamos a mantener bien una representación distinta del espacio C continuo generado por configuraciones mostreadas aleatoriamente se llama C-Free hay un hay un que está conectado en un gráfico los nodos del grafo representan la representación admisible del robot las aristas representan un camino factible entre configuraciones particulares teniendo el grafo la ruta final de la trayectoria se encuentra mediante una técnica de búsqueda bueno vamos a ver aquí ya lo vamos a ver la maldad eh tenemos multi-query y single-query el multi-query y se genera un único road map mapa de rutas que luego se utiliza para planificar varias veces y acá sigue el método se llama probabilistic road map vamos a ver este y después single-query incremental que básicamente para cada problema de planificación se construye un nuevo road map para caracterizar el subespacio de 6 países que es relevante y todos estos métodos existen en esa categoría ¿está bien? es como un tipo de cómo vamos a generar hago un ejemplo yo creo que se va a intentar bien y ahí hay los diferentes papers que cubren eso entonces acá está el ejemplo pero aquí vamos a PRM planar el PRM planar entonces primero vamos a construir un mapa un grafo que representa el entorno y vamos a tener una etapa de aprendizaje que se llama vamos a muestrear vamos a tirar n puntos en el espacio libre vamos a tirar n puntos conectar esas configuraciones aleatorias que tiramos de manera aleatoria usando un local plan cuando tenemos un plan de aventura y después una vez que hicimos la etapa de aprendizaje es la etapa de consulta conectar las configuraciones de inicio y meta lo mismo que hacíamos antes que poníamos inicio y meta en el grafo y armados con lo que hicimos con Miflity y grafo y bueno el grafo ahora lo vamos a hacer con este vamos a hacer lo mismo por ejemplo usando un local plan lo vamos a hacer con este y ahí luego vamos a resolver lo mismo como hicimos antes con una búsqueda de grafo intentando la ruta con un camino da extra el camino más corto ahí está vamos a hacer el ejemplo pero este es el siguiente entonces tenemos los obstáculos ¿está bien? fíjense que ahora no tiene que quiere ser ¿cómo se llama? ¿convexo? ¿convexo se dice? no sí y el espacio libre y lo que hacemos es mostrar puntos n puntos de manera aleatoria ¿está bien? ¿por qué se ponía una lección que se decía antes? una convexa no pero no está bien pero antes no yo me estaba hablando de que no tenía que hacer recto no tenía que hacer porque no tenía que hacer en la escuela no importaba en algún momento en mi suizio sí importaba eran las esquinitas eran los vértices ¿por qué te importaba? ¿por qué? ¿por qué no te importaba? ¿dónde pone el vértice? ¿por qué? en este ¿no? ¿no? pero tenés un montón de convexidad sí convexidad sí estoy hablando de no sé si no pero esa parte eh curvas a eso me refiero ¿cuál es la forma de decir eso? polígona polígona ¿por eso? acá son polígona ¿convexidad? sí sí eso era para mí una vez había mencionado como que era en otro no podía decir porque ya en otro tiramos tiramos las muestras aleatorias y nos quedamos nada más con las que están en el espacio libre son las rojas las otras no y lo que hacemos ahora ayúdenme es unir los puntos ¿quién no colisionan? las conectamos ¿con qué historia las conectamos? para que no colisionen claro pero puede suceder a ver este caso en este caso a ver ah yo la conecto con un local clara está bien está bien aquí donde yo tiro estos puntos amarillos que son como subcodes digamos estoy con sub mostreando de un punto al otro ¿está bien? y fíjense que el local acá me decía la colisión entonces yo acá no la puedo abrir esa vista no puede existir y hay control de colisiones digamos posibles que no vamos a tener claro y también arriba de todo al medio con la de abajo en el medio arriba de todo en el medio pesa pesa con la de abajo de todo en el medio de las pesas no están conectadas directamente exacto exacto si damos no también porque tu local clara tiene una distancia no no puedes de acá cualquiera digamos tu local clara no te ponés como una especie de local o un rango visual entonces esa lista no va a existir lo va armando de esa manera si el local planet le dice que no llegas no llegas esa es la idea cierramos y luego una vez que terminemos de armar el rango o sea vamos a hacer el local planet contra todos todos los puntos contra todos el local planet te va a decir acá te va a decir te va a decir te va a quedar algunos a lista luego teníamos el principio y el final y lo que hacemos es conectar ese principio y el final con el punto más entero de nuevo con el local planet esperando que llegue y listo y resolver lo que vamos a ir haciendo lo vamos a ir construyendo a este 10 vamos a hacer una construcción incremental ¿por qué incremental? no me quiero ver eso entonces vamos a ir conectando nodos este nodo por ejemplo que otros que estén dentro de un radio pero voy a poder conectar esta es la distancia que me va el local planet intento esos nodos buscar los que el local planet nos va a permitir llegar ¿está bien? entonces y la red el local planet prueba las condiciones hasta la resolución seleccionada o sea fíjense fíjense delta acá que el local planet va como tirando puntitos y va chequeando si esos puntitos caen dentro de un objeto o no bien ¿y qué más? bueno ahora encontramos una que lo armamos del grafo resuelve un contexto con un algoritmo que te diste camino mínimo en el grafo bueno bien el segundo punto no ahí todavía no interviene el local el suelo buco su radio ¿no? el segundo punto ¿por qué el segundo punto es el buco en radio pero después lo va a tener que sacar ¿verdad? o sea buscarlo no por radio ¿verdad? pero si vos vas a por la ventura se cae un obstáculo por ejemplo sí nos cambiaron en el trabajo de poner ahí claro en el paso siguiente digamos sí ya después sí sí primero como que tenés cuenta todos sí sí bueno ese fue el Roadmap el PRM ¿cómo estaba? el PRM perdón el Radistic Roadmap el Rocket Spreading Random Tree el RRT un método muy popular el robótico se lo contó por eso fue esto la motivación es una única consulta la motivación es una ¿por qué esto? está mal ¿está mal? y una búsqueda de la ruta basada en el control siempre va a ser una búsqueda basada en el control el Roadmap ya tenemos en cuenta el control el Roadmap y construye incrementalmente un grafo árbol hacia el área objetivo o sea vamos a ir construyendo incrementalmente un árbol en realidad hacia el objetivo para avanzar la idea básicamente es tenemos el punto de inicio y el punto final y lo vamos a hacer de manera incremental un poquito lo que hago a ver desde cada nodo me imagino posibles controles de mi robot por ejemplo que gire un poco a la izquierda que gire a la derecha algunas configuraciones de movimiento posibles jugando de movimiento y siempre voy a ir seleccionando de ese árbol que yo me armé de esa cantidad de configuraciones que yo me abro por ejemplo vamos a un ejemplo imagínense que tengo un car light entonces yo tengo que ir para aquel lado en el aula pero yo en cada momento digo voy a tomar tres opciones o giro así en el auto un metro de velocidad lineal y no sé el desplazado de velocidad angular y luego una que sea a la derecha y otra que sea lo mismo que al revés siméticamente a la izquierda a la derecha entonces tomo como tres caminos y digo bueno imagino cuál es el que me deja más cerca del gol ¿está bien? el que me deja más cerca del gol ¿verdad? de acá ahora vuelvo a hacer lo mismo y así sucesivamente entonces quiero hacer eso y voy diciendo el que se queda más cerca voy siguiendo y expulcando con esos posibles comandos que yo ligo ¿está bien? eso es ¿me acuerdo? más o menos dice y esto se va a expandir hasta que se alcance el punto G o otra iteración que se llama eso se llama Rapidly Sprowing Random Trees R R T Dice Explora rápidamente el espacio Unión probablemente se generará en zonas grandes todavía no cubiertas del espacio libre Permite considerar las secciones cinemáticas y la expansión eso está bueno porque en frente hay los otros acá estamos teniendo en cuenta que somos los posibles movimientos del robot cuando planeamos nuestro camino hacia el objeto tenemos en cuenta cómo se va a poder mover el robot puede alcanzar tiene esta forma de moverse no planteo irme para aquel lado puede promocionar una trayectoria o una sección de comandos de control directo la salida que nos va a dar desde el punto inicial va a ser todos los comandos que tengan que hacer el robot para nos llevar hasta ahí una prueba de detección de colisiones generalmente se usa como una caja negra por ejemplo la prioridad rapid y pallet de colisiones no hay falta una coma una prueba de detección de colisiones coma generalmente se usa como una caja negra no me queda muy claro porque si voy a detectar colisiones no sé porque rendimiento deficiente problemas de paso angosto similar a PRM que pasa cuando tenés un pasillito este tipo de forma de generación de caminos bastante pobre lo mismo pasa con PRM lo que vimos acá si nosotros tenemos algo muy estrecho recuerden que yo tiro puntos aleatorios el punto caido justo en ese lugar estrecho es difícil es poco probar entonces tienen como esas limitaciones lo que decimos antes que funciona caminos factibles y más expansiones pueden mejorar los caminos está bien yo hice cierto camino que es factible de hacer pero no es el óptimo puedo hacer que tener cotas más leyes de control lo va a ser mucho más pesado pero ya te doy una respuesta y ahí va y antes de ARRT hay varias hay una pieza estrella que no sé si la no llevo con el así que la siguiente slide se la debo pero quería que sepan que existe que es uno de los momentos más importantes este ARRT y agarro un ejemplo de cómo de qué pinta tiene ¿verdad? yo voy a ir todo el tiempo tirando por ejemplo tres salidas ¿está bien? y me voy siempre acercando el hijo de la salida que me lleva al una cosa más acá no lo dije perdón aquí imagínense que no tengo que no tengo un gol necesariamente ¿cómo era esto? pues yo lo podría hacer para explorar todo el camino si quiero digo desde acá anda a explorar todo el camino todo el mapa digamos enterando lo que quieras entonces me empieza generando este arbolito que mejorando el camino ¿verdad? esta es una buena idea y no hace mucho que dijiste me parece para explorar cuál es tu buena decisión vos podés elegir aleatoriamente con qué punto seguís con qué rama seguís lo podés hacer de manera aleatoria o le podés decir si vos conocés el mapa decís bueno acá hay más libre por acá por ejemplo pero creo que la forma es como aleatoriamente si no tenés un gol se mantiene aleatoria si tenés un gol pues es haz el gol elegí la rama que te lleva el gol esto es para que sepan que existen estos métodos de planning y todavía no hacemos mucho research de planning nosotros libros recomendados principles of robot motion theory algorithms and implementations y el de el libro de carabusa que el que también traje es algoritmo de Vax introduction of autonomous mobile robots y bueno me faltó preparar más esta clase me pido disculpas por eso y nada voy a comentarles por arriba que método de planning no había porque ya saben cuáles existen y más o menos la idea de los más populares y nada eso es lo que tengo en el plan y eso es todo ¿alguna duda? algo que quieran voy a dejar de grabar ¿alguien tiene alguna duda con respecto a a esto? ¿algo para comentar? los online no, joya, joya no Sound